Bueno, ahora citamos nuevamente, que interesante la conversación con Juan Carlos Subius acerca de este libro y lo muestro nuevamente porque para que usted lo vea en su, lo memorice en la pantalla detrás del mood, compre, los 59 soles vale la pena realmente. Bueno, pero entonces ahora tenemos unos minutitos para conversar, para referirnos a algunos temas de nuestra política, de la política casera, la política local, nuestra política tan querida y tan interesante a veces. Bueno, ¿cuál es el tema del día? El tema del día es el hermano del presidente de la república, Alexis Humala, ¿no? Y aquí está la carnicatura del día de hoy justamente, ahí la pueden ver, el primer ministro hablando en el congreso de la corrupción y de todo el asunto y por atrás Alexis con su bolsa de los negocios que al parecer todo indica que serían ilegales porque siendo hermano del presidente no podría contratar con el estado hasta el cuarto grado de consanguinidad, etcétera. Señala él o sus voceros que él dejó, habría dejado de ser accionista de esa empresa antes del inicio del gobierno de su hermano y que se olvidó de sacar esos registros públicos. Algo parecido le pasó al juez San Martín, ¿no? Cuando dejó de ser apoderado del banco de créditos se olvidaron de sacar los registros públicos esos datos, pero habrá que ver, habrá que ver y si no es así y si el señor seguía siendo miembro de la empresa entonces tendrá que ser juzgado y condenado. Algo parecido sucedió con el congresista Gagó que su empresa vendía, le vendía materiales al estado y le sigue vendiendo materiales al estado, pero él dejó las acciones antes de ser congresista o por lo menos eso es lo que dice Gagó, uno de los fujimoristas más recalcitrantes que se presentan ahora y eso a mí por lo menos me da risa como la conciencia moral del país. El día lunes en la presentación del congreso los fujimoristas hablaban de corrupción como si no tuvieran ellos la cruz clavada de la más grande corrupción que ha tenido nuestro país. Pero a propósito de corrupción, perfecto, si es que este señor ha hecho sus vivezas, Alex y su mala y que parece que le gusta, puede ser vivo, se fue a Rusia, todo ello, que se le juzgue. Pero si queremos hablar de los dineros públicos vamos pues a la corrupción también de esta grandota donde está y como perdemos dinero en cuestiones como Olmos, por ejemplo, donde todos los peruanos terminamos subsidiando a Odebrecht, a Gloria y a otras empresas con... ahí sí se rompen las leyes del mercado, ¿no? El estado pone 16 mil soles para una hectárea de irrigación y al final la vende a 4 mil, ¿no? Y el señor Sionis justifica todo eso, de ahí se quiebran las bases de Olmos para que el constructor, que era Odebrecht, termine quedándose con las tierras y se burlaron del presidente Humala que había dicho, por ejemplo, que había que comprar una buena cantidad de tierras para los pequeños agricultores, eso nunca se produjo. O el caso de la pesca, ¿no? Queremos hablar de corrupción, queremos hablar de cómo se deprede el mar, bueno, no se rasguen las vestiduras, entonces los señores de algunos medios de comunicación y políticos y pongan el guante pues ahí a las tremendas empresas que, ¿no? Manipulan sus balanzas, por ejemplo, o siguen depredando nuestro mar para mandar, para dar de comer a los chanchos chinos, ¿no? Y ahí todos los que se rasgan las vestiduras por el mar de Grau, ¿no? Ah, el mar de Grau, qué lindo el mar... defiéndanlo de verdad, pues, no lo defiendan con discursos patrioteros ni chauvinistas, sino con los que están destruyendo ese mar. Y así las cosas que sucedieron cuando Cayetana Arjovín era viceministra de transportes y lo que IDL Reporteros señaló que por su responsabilidad en la ley del canon de telecomunicaciones, un estado peruano dejó de percibir 400 millones de soles hasta la fecha, ¿no? Y tiene este tipo de personajes el poco recato de salir a rasgarse las vestiduras en casos, en otros casos de corrupción. Bueno, ese es uno de los temas que está en el día de hoy y la bronca que genera, pues, entre la familia del presidente, familia que... ¿qué va a quedar de esa familia después del 28 de julio del 2016? Si se cumple el periodo de gobierno, va a quedar, pues, muy poco, ¿no? Realmente complejo el asunto. Lo otro es lo que ha sucedido en relación... dos temitas más. En relación a... ahora se está proponiendo una norma del negacionismo, ¿no? Hay en países de Europa, en Alemania, sobre todo hay el delito de negacionismo a quienes niegan los crímenes del nazismo contra los judíos y contra otros grupos como los gitanos, etcétera. Y ahora han salido con la brillante idea acá de crear un delito del negacionismo para los que niegan los crímenes de senderos luminosos. Y ya Carlos Tapia, acá en la mula, ha señalado que eso es una estupidez, ¿no? Porque el Estado tiene que defenderse no encerrando a los que dicen barbaridades, como son los senderistas que están en Movadef, sino haciendo que esas condiciones en las que permitieron su gira de sendero y que permiten todavía una prédica tan violenta en el Conare u otros cambien, ¿no? Que vamos a encerrar a todos los que dicen barbaridades, pues, tendríamos que comenzar, pues, con algunos directores de diario, quizá, ¿no? Hay que ir al fondo de las cosas. Y estas cosas para la tribuna, para los protofascistas, para los fujimoristas, para contentarlos, para calmarlos, son... no van a contribuir a una situación positiva. Ojalá que eso no se llegue a aprobar. Una ley del negacionismo en estos momentos, porque, como dijo Carlos Tapia también, van a estar felices, pues, que los metan a la cárcel por decir cosas. Crespo y Fajardo y todos los jóvenes ahora que ahora están con el Movadef Sendero Luminoso, la franquicia de Sendero Luminoso. Y lo último es que, dos cositas que ha sucedido algo alucinante en el campo de Marte. Mistura se va a hacer ahí, pero sucede que apega y el municipio de Jesús María, o Crospoma, el inefable Crospoma, han decidido que para hacer mistura en el campo de Marte tienen que bajarse no sé cuántos árboles, colocar cemento, etcétera. Y los vecinos, con razón, creo yo, están protestando y diciéndoles, bueno, que van a destruir una parte del campo de Marte, van a tumbar árboles que tienen decenas de años de estar ahí para hacer su feria. Gastón Acurio ha dicho, ninguna mistura vale más que un árbol. Entonces, si Gastón ha dicho eso, yo entiendo pues que la torpeza, el despropósito, la estupidez es de Ocrospoma por querer albergar en el distrito y tomarse la foto seguro con un mal y con los que vayan a la mistura. Y de los de apega, que realmente demuestran una falta de tino alucinante para malograr o crear una mala sensación en relación a algo tan interesante como es la feria mistura. Son las 9 y 3. Y el último comentario, chiquito, es relacionado a lo que hay este domingo en Lima. Los corredores estamos contentos cada vez que hay un evento que nos permite tomar las pistas de la ciudad y correr. El domingo es la 103 Media Maratón de Lima, la prueba más antigua del fondismo en Latinoamérica. Y vamos a tomar la ciudad, vamos a salir de la plaza de armas, vamos a cruzar Abancay, vamos a cruzar Colón, vamos a cruzar Arequipa, vamos a dar una vuelta de 21 kilómetros para desembocar en el parque de las aguas. Mi meta, por lo menos, es bajar mi marca que es 1.59 con 50 en 21 kilómetros a 1.57 o 1.56. Y ojalá que esté ahí Inés Melchor y Pacheco, los maratonistas peruanos y las otras chicas también que han dejado tan bien puesto el nombre del Perú en las Olimpiadas, a pesar de que todavía no tenemos medallas en esto, pero yo creo que Inés va a dar mucho calor más adelante. Tiene 25 años, en el fondismo esa es una edad joven, los maratonistas corren hasta los 38, 40, 42, sin ningún problema, así que este fin de semana, el domingo 26, hay una media maratón en la ciudad de Lima y miles, miles de personas vamos a correrla, porque el deporte es una de las cosas más bonitas, más intensas que los seres humanos podemos experimentar. ¿Quieren? ¿Están invitados a hacer? Los que no quieren, por supuesto que no, pero de eso se trata de elegir libremente y de que hayan las posibilidades para ello. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en La Mula TV en Radicales Libres.